El mundo no brilla más, el sol se empieza a apagar El mundo no gira, se pone mal Hoy el día tiene que ser, comer lo mismo que ayer Andar descalzo sin agua para beber Hoy nadie quiere perder, sus ganas para estar bien Seguir teniendo, viviendo algo que hacer Porque no, 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 no podemos dejar De cantar y seguir cantando en libertad Porque no, 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 no podemos dejar Que todo se consuma y acabe mal Que los niños mueren tardes Porque no tenemos la fe Y esperanza de que un día todo esté bien Nadie quiere perder, sus ganas para estar bien Seguir teniendo, viviendo algo que hacer Porque no, 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 no podemos dejar De cantar y seguir cantando en libertad Que no, 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 no podemos dejar Que todo se consuma y acabe mal Que no, 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 no podemos dejar Que no, 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 no podemos dejar De cantar y seguir cantando en libertad Que no, 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 no podemos dejar Que todo se consuma y acabe mal Que no, 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 no podemos dejar Que no, no, no podemos dejar